Música Hay extraños en la ciudad Te buscan fantasmas en la oscuridad La carretera te quiere matar La frontera es tu oportunidad Es tu oportunidad Música Música Has dejado misterios atrás Esa ciudad te maldecirá Se echó bien en la cartella Maldita ciudad, maldito lugar Maldito lugar Música Gracias por ver el video